Hey, 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 sabes que la tiro que ni siquiera me comparo Es así como la tiro como en basquet al lado De que me cagaron ni te hablo Porque ya sabemos todos que eso lo tenés bien claro Ah, que tanto me la tirá, nada floté pa' contar Tengo tanto flow que vos no siquiera lo podés sacar Como saco con la K, la cara los pibes Y vos en declive la cara no te la sacá Nos vemos vos papá, a ver qué me dirás De tanta compa que perro siempre me cagás Qué mierda argumentás, después ni latirás Porque con el santi después solito currucás ¡Campión! Hey, ay, qué intenso, yo voy a partirte solamente en el hueso Viste que hago tranca porque así solo comienzo Yo no cago, soy envidioso porque no saben este progreso Y estoy acá rimando, yo no cago a nadie Solamente soy así, pregúntale a estos freestylers La arrancho como siempre y como de costumbre Tu nivel empezó en marzo y se terminó en octubre Ah, hermano, son mucha inteligencia No obstante, no tenés arte y ni siquiera una presencia Lo mío es interesante, vos tenés inocencia Lo tuyo es andante y solo en decadencia No freno, tal vez no me cebaste y no respondo En la clara, hermano, no importa nada, valgo por todo La cámara no enfoca porque enfoca esa cara Pero antes de eso tenés que escupir, aunque sea una palabra Yo no te cago, hermano, yo te golpeo en la revancha Ey, perro, la verdad es que buzón da ancha No entiendo nada, hermano, te golpeo en la revancha Hoy gana River Play, encima en esta cancha Ey, si es el clásico, así te lo cuento Hermano, ya perdiste, fracasas tus documentos Tenés vergüenza de tu identidad Antes de eso, criticás algo y vos no hiciste nada por el rap ¿Y nosotros qué hacemos? Hacemos esto y lo merecemos Vos te escondés, hermano, acá no nos escondemos Disparamos donde disparó, chau, nos vemos Esa es la virtud de tener actitud y ponerle los huevos Estoy acá, hermano, el vida es firme Ey, hijo de puta, yo rapeo pa' los pibes Y eso nadie me lo quita Ey, viste, es el sur y siempre Todo lo que repita, no importa Sabe que la tiro, que es nitidito Es así como a estas mangas de perro yo les compito Lo único que hacen ustedes por el rap SR es solamente bajar el ánimo a los pibitos Es así como te la tiro de nente Lo único que haces es cagar la gente La concha de tu hermana es más potente Eso porque solamente vos sos el tonto, te hace el inocente Nadie te conoce en esta Vos te vas a quedar en afuera Dos por cuatro, cero, doble de respuesta La cosa está más hecha, perra Entonces vos que qué querés hacer si no te aguanta una guerra Nosotros somos guerreros, vos sos el organizador Doble motor, doble de factor, sentí el olor Relatidad en este motor Estirar rap, poesía, no este calcón Río 8, Río, Río Pum, pum, pum Réplica Dos minutos, cuatro por cuatro So much respect Respecto Hombre Hombre Oh, 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 oh Es así como tiro, como la boca habla Es así como tiro y habla todas mis palabras Que garrón, era como habla Ahora cuando estás en estas instancias Me acuerdo que siempre me cagan Siempre te cagan porque vos querés comerte el mundo Y hablan tus palabras y tus acciones modo mudo Estoy rapeando así hermano, grito más fuerte Tienes factor, tenes motor, loco te ponés, ponerle aceite Ya, tengo factor, potor, todo eso es más potente Y vos también te quisiste comer el mundo Y mirá como te quedaron los dientes ¡Sóóóó! Eres más potente Y ahora me sigo, tengo botones porque estoy loco, estoy tremente Tenés razón hermano, me quise comer el mundo Mirá mi diente Y mirá vos naciste kringo Entonces mirás tu mente Me sigo haciendo vacío hermano, la verdad es que es lo más fuerte No lo gritan hermano, soy campeón y eso lo demostré ¡Sale! Es así como siempre perro, se te subió siempre el ego Yo soy blanco como los albinos, hasta puedo rapearte ciego Es así como después vas para su casa, te inspiras con el suelo y te grabas un buen demo Eh, un buen demo como ni a palo, posta que en esto yo soy ciego Vos no sos blanco de piel, sino que vivís cagado de miedo ¡Vos no tenés factor hermano! Como el otro le digo chau hasta luego Eh, hijo de puta como vos perrito, te querés matar Después te topás conmigo, quedás pálido Oye mamá, apagame una cama solar ¡Mamá! Con tu puta, es así como te la tiro Y ni hablar de vos si no estás en la disputa Ey hermano, sabes lo que pasa, te bajo como una brama Eh, hijo de perra, tu mamá me la mama ¿Querés que hagan pisar? Ey, vos sos solo una dama No me calienta la esperación solar, me calienta tu mamá Te calienta mi mamá, te calienta mi mamá Te preocupaste tanto por mi mamá Que te descuidaste de tu hermana ¡No! Eres mama, perro que te anda a soñar conmigo Última No tenés razón, me confundí y encima con mi hermana Te fuiste triste porque te di vuelta la cara ¡No! 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 ¡No hablo de cristal y vos sos lo confundí! ¡No! ¡No! ¡Uno! ¡Tres! ¡Ay, mioc! ¡Aplausos para el min! ¡Tráquitos, guacho, están en el min! ¡Cuidado! ¡Boo! 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 Yo vuelo a otras dimensiones, rapo en las pasiones Yo pienso en una choza o careta, pensar mansiones Cree que rime así mi hermano, la verdad que acá hay fracciones Yo te gano y vos perdiste porque viví solo de malas intenciones La que la tiro, que la pego en el vinilo y ni siquiera conduce el de meso en rojo Mira tu hermana dijo R, déjame ir con el pum, piñazo en el ojo Te quedo esa cara, hijo de mil putas Después dice que es demasiado bueno, pero se va con tu hermana La paso a buscar en la ruta Tranquilo que en esto yo tengo palabras Hoy ahora se viene este ritmo, necesito una cabra Para sacarle la sangre hermano, vos me te duras una cuadra Hablas de mi cara, en cambio yo valgo eso, no hablo ni siquiera de tuya palabra Sabe que la tiro, que vos no le pegás, ni siquiera la tiras coseche Vos necesitas una cabra, yo con tu hermana me conformo, es una vaca con leche No vemos ni siquiera vernos en la proveche Después de esta hasta te saco con bizar de hada, que desmeche Ey, que desmeche, habla de leche, yo solamente la habla de ustedes Tu hermana es una princesa, ves así se respeta a las mujeres Ey hermano, la verdad que no tenés ni que hacer Ey, saliste del colegio hermano, te pintaron a ser los mujeres Ve como el watching solamente rapea, y ni siquiera se controla Hablas de pegar a las mujeres, y como no se junta ni una si le pegas a todas Siempre le hablas a todas, pero no tiras nada Te tiro los codos, nos vemos en hola, te apague la consola Ey, la consola, en serio, la verdad que estás ciego Ey, yo rapeo por mi, y posta que estás cagado de miedo Llegaste a estintarse y bueno, te faltó ponerle los huevos Ey, tenés razón a las mujeres, cuidado que les pego Cuidado que les pego a las mujeres Cuidado que después te pego yo y después no te viene ni el ratoncito Pérez Yo te daría 25 centavos por esos dientes Y menos ni hablar si viene el dios y se fija en tu mente Cero centavos Ey, cero centavos, pavo, solamente te fuiste en octavo Anclado hermano, vos querés rapear parado La verdad que te mato, sos tarado, yo rimo en el fin y estoy elevado Vos no llegan ni siquiera a un resultado Yo te aprendo y vos nunca aprendes porque la vida siempre andás equivocado Tanto demasiado equivocado, solamente que la tiro le pongo a los dados Usted no la tira porque solamente habla de mi mente Pero no sabe nada si solamente es un cuadrado Ah, ya me querés venir a tirar demasiadas boludeces R, ya me cagaste como 10 veces, déjame el pasado que sea una vez Ey, solamente una vez hermano, la clavo solo en el ángulo Ey, no soy un ser humano cuadrado Soy un rullo y mirá mi triángulo Siempre era mi hermano La verdad que te fuiste re temprano Ey, yo soy como una lava y ahora te llevas Que maduras de tercer grado La tiró y le pegó en el vinilo y sabés que la tiro Y es más potente vos te quedaste Con el triángulo en la frente, con el grano en la frente De la otra vez, no la entendés Porque sabés que esto es más potente Anda, decida a tu vieja que me chupes bien la pija Y vos quedás ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Dos, dos, uno! ¡Pasa en Rereme!